Buenos días, buenos días a la prensa, buenos días al pueblo, a tragarciano. Nada, yo le mandé a invitar, porque necesito hacerle un pequeño aclarante, una pequeña recomendación a la población. Repeto, a una medida que hemos tomado para esta Semana Santa, llámese principalmente el Jueves Santo y Viernes Santo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú sabes que para esos días vienen unos pecaderos que nada más se ven una sola vez al año. Entonces, embargan en el medio del mercado, llenan el mercado de mesa, llenan el mercado de mesa, entonces dejan todo lo sucio, esa suciedad. El vendedor que está aquí dentro del mercado, que dure el año entero vendiendo, pagando impuestos, no tiene el beneficio que debe de tener, ya que la venta de pescado viene siendo dos veces a la semana, principalmente en Semana Santa, ¿me entiendes? Entonces, aquellos que vienen por allá, embargan en el mercado, venden más caro y dejan el mercado sucio. Entonces, hemos tomado una medida. ¿Cuál es? Todo el que quiera vender pescado, o los que venden vegetales, que son ambulantes, deben de alquilar una casilla. Deben de, principalmente yo soy carnicero. Para las navidades, ningún carnicero de otro sitio viene invadiendo a nosotros. Y ese día nosotros tenemos nuestro beneficio mayor. Entonces, debería ser lo mismo el pecadero. Aunque sea una sola vez al año, entonces que ellos tengan su mayor beneficio. Ya que tienen un año cogiendo lucha aquí en el mercado, entonces vamos a ver a que en Semana Santa ellos le vayan bien. ¿Y hay casillas disponibles para alquilar? Puede ser que aparezcan algunas. Pero, ¿qué pasa? El que es sabio, habla con algunos de los carniceros que para esos días no trabajan, principalmente esos dos días, y que le alquilen esa mesa. Yo hago un llamado a las personas que vienen en esos días de Semana Santa, para que no hagan sus inversiones, contando con el mercado. Porque tenemos el respaldo de las autoridades, no lo vamos a dejar a vender en el centro del mercado. Por eso lo he invitado para que ellos sepan. ¿Con tiempo? Con tiempo, sí. ¿Se le va a tener la mercancía? De hecho, no vamos a dejar que se pongan en el puesto, ni en las entradas, ni en el centro del mercado. Porque usted sabe que aparecen personas que son guapos demás. Entonces, a esa persona se le va a quitar la mercancía, si es posible, hasta se va a detener. ¿Por qué? Porque van a violentar, van a violar las reglas que tenemos. De una manera u otra hay que plantar el orden. Sí, sí. Y tenemos el respaldo de las autoridades, claro está. ¿Cómo va marchando el mercado ya fuera de las medidas que se han de tomar para Semana Santa? Bueno, el mercado va bien. Yo tengo una aceptación buena del mismo mercadero. Ellos están educándose. Digo, los que no tienen de eso, que no tienen educación, se han ido cogiendo. ¿Cuál ha sido el punto más crítico que ustedes han podido encontrar para solucionar algunos que otros problemas? El punto más crítico es la mercancía en el suelo. Eso es algo que todavía estoy cogiendo lucha con eso. Y la basura. No, no. Pero vamos, vamos bien. Sí, yo creo que ha aumentado ya a un 80%. De hecho, cuando se vayan pueden hacer un close-up para que vean que ha mejorado muchísimo. O sea, ¿usted es difícil una persona del mercado llegar a estos puestos? ¿No ha encontrado mucha gente que ha querido distorsionar su trabajo? No, no. Mira, todos los días yo recibo personas que me maltratan físicamente. Verbalmente, mejor dicho. Pero yo no soy violento. Yo lo acepto. Después son personas que me han maltratado verbalmente y después me han echado el brazo y que han visto que ha valido la pena, ¿me entiendes? Pero el caso, mira, todo el que crea que yo estoy comiendo bicochitos aquí en el mercado y bebiendo refresquitos, se equivocó. Óigame, el trabajo que yo tengo no es cómodo. Esto no es para todo el mundo. Aquí hay que tener pantalones, no tener miedo. Y a la vez flexible. Una de las cosas que me ha ayudado a mí es que yo le hablo como la gente, con educación. Inclusive no lo abochorno, no lo maltrato, no voy con militares allá. Decirle, pasa por mi oficina para que hablemos algo. Y cuando llegue aquí, suavemente le digo las cosas como deben de hacerlas. Eso me ha ayudado mucho. ¿Algún mensaje, hermano, para los municipios y los mercaderes? Sí. Los mercaderes que sigan colaborando, que vamos bien. No porque yo lo diga. Hasta la Biblia dice, por tu fruto te conoceréis. Entonces, que observen el fruto de mi trabajo. Y otra medida que he tomado, que es bueno que ustedes estén aquí. Yo estuve hablando con la gente de salud, de salud pública, respecto a uno loco, uno demente que viene aquí. Entonces, yo he tomado medidas. ¿Por qué? Porque no es un cuento para nadie que en una ocasión hubo un loco de esos que agarró una turista y la besó. Eso es preocupante. Y quizá otro lo ve como un chiste. Yo no, eso es preocupante. Entonces, ya de hecho hubo ese loco, yo lo amarré, lo esposé, lo pegué de un lado ahí. Sí, no, pero ya tenemos otra medida. Ya me han dicho que tengo que llamar a un departamento allá de salud, donde ellos vienen a buscarlo, porque ellos son los que tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Siendo locos que vengan aquí. Que vengan a provocar daño y que la ciudadanía se sienta amenazado por ellos, saben que me tienen de frente. Gracias, hermano. Sí, siempre y gracias a ustedes.